Ahora con los deportes en esta segunda hora del matutino de Cananga, Luis Manuel Ferreira viene ahora a hablar un poquito de deportes, ya los minutos que nos quedan para finalizar esta edición de este día, hoy martes 11 de abril. Hay que seguir hablando de los toros del este y la renovación que tiene luego de la adquisición de su gerente general Jesús Mejía, anteriormente la misma función en la desempeñaba con el equipo de los gigantes de San Francisco de Macorís, aunque había retornado al conjunto donde había iniciado lo que era su experiencia en el mundo del béisbol de la República Dominicana trabajando en las oficinas de operaciones de béisbol taurina, luego pasó incluso también para los leones del escogido, entonces ya exitosamente dirigió lo que fue las oficinas de los gigantes y ahora retorna a los toros como la cabeza de esta oficina de operaciones de béisbol taurina como dije anteriormente y ha renovado todo lo que es ya la agencia libre, los toros junto a los leones del escogido han sido los más agresivos contratando jugadores de otra franquicia y también reteniendo a sus propios jugadores estelares, pero ahora tocó el caso de presentar lo que hay, vemos a Lino Rivera me parece que está ahí dentro de este grupo de personalidades de los toros del este, pero lo que llama la atención es sobre Carlos Favors, también retornando al corral de los toros, Carlos Favors había desempeñado el último año como asistente del manager de los Tigres Lisei, José Offerman, una gran amistad entre Offerman y Carlos Favors, ya que jugaron juntos tanto en Kansas City y también me parece que en Boston se llegaron a juntar con los Medias Rojas de Boston y ahora entonces habían hecho una manguerra una exitosa, Carlos Favors se había ganado al respeto de la fanaticada de los Tigres del Lisei y hoy sorprende entonces el anuncio de que retorna Favors al equipo de su ciudad, al equipo con el cual jugó como jugador activo la República Dominicana, el equipo de los toros del este. Dice que los toros del este presentaron de manera oficial un renovado staff de operaciones de béisbol que incluye el regreso al corral de Carlos Favors, informó su gerente general Jesús Mejía Armenteros. Se mantiene con el club Juan Fran Gonzalvo, director de operaciones y asistente del gerente general, encargado del área internacional. También Arturo de Olio como asistente de operaciones y director de viajes y roster. Luigi Sambo sigue siendo el asistente de scouting y analítica, mientras que Luis Natera, que también ha estado en nuestros conjuntos, y Jonas Landigua, se mantienen como scout de draft y avanzada. El experimentado Carlos Favors, el jugador y manager del club, estará ahora como asistente especial del gerente general. O sea, Carlos retorna a los toros, no va al terreno, no va al dogado, sino que va directamente a las oficinas, en este caso como asistente de Jesús Mejía. Dice que Favors actualmente coach de tercera base de los Melas Rojas de Boston, fue coach de tercera banca, coach de banca de los Tigres del Lisei, la temporada pasada, cuando el equipo se coronó campeón. Eso es lo que resaltamos, la gran amistad y sobre todo el respeto, el cariño que se había ganado dentro de la cueva Añil, tanto de los jugadores como de los fanáticos. Una fanaticada difícil, que siempre está acostumbrada a ganar como Tigres del Lisei, se pudo identificar fácilmente. Creo, en manera personal, que Carlos Favors, la fanaticada azul se identificó más con Carlos Favors, que la propia fanaticada de los Toros, cuando Carlos estuvo frente al equipo taurino. Entonces, debutando en las oficinas, Rudy Yan, también es jugador de la franquicia, sube al terreno, a las oficinas, del terreno de las oficinas como encargado de personal de jugadores. Debutando en las oficinas taurinas, estará Raúl González, como asistente del gerente general, director de estrategia y adquisición de jugadores. Raúl, en estos momentos, es escado con los Yankees de Nueva York. Estuvo desde 2008 hasta el 2017 como asistente del gerente y director de operaciones de las Estrellas Orientales, la Semuda de San Pedro a la Romana. Y entonces asumió también asistente del gerente y escado con los gigantes del Cibao. Imagino que también se fue bajo la égida de Jesús Mejía en el equipo de San Francisco de Macorís. También Emanuel Gómez será el asistente del gerente y director de scouting. En la actualidad, Gómez es supervisor de escado para los Piratas de Pittsburgh, organización para la cual tiene 10 años laborando. Trabajó con los toros como escado de avanzada en 2015-2016 y 2016-2017. Y en las últimas tres temporadas estuvo como asistente del gerente y director de escado con los gigantes del Cibao. También otros los muchachos que se mudan junto a Jesús desde San Francisco hacia la Romana. Pablo Sabiñón es asistente de operaciones y director de analítica. Actualmente fuge como coordinador de escado con los cachorros de Chicago. Estuvo con las estrellas orientales en la temporada 2018-2019 cuando fueron campeones. También como asistente de operaciones con los leones del escogido, la campaña pasada como director de analítica. También llega Gabriel Elías, ahora como asistente de operaciones de béisbol y estará en su cuarto equipo en la Liga Dominicana, habiendo elaborado en el 2016 con los tigres del Licey, en el 2020 con los gigantes y en las últimas dos temporadas con las estrellas orientales. Elías tiene 11 años laborando con los gigantes de San Francisco, equipo de las grandes ligas para el cual fue supervisor de escado. Finalmente Anthony Zamboy debuta en los toros como en la Liga Dominicana como analista de datos. Desde el 2012 labora con los MEC de Nueva York y hoy en día es gerente de Béisbol System para Latinoamérica. El nuevo grupo de operaciones de béisbol labora sin descanso para seguir frontales siendo el roster del club y volver a llevar el equipo al camino del éxito. Recuerde que los toros de las dos últimas temporadas no han clasificado, no han ido a lo que es la post-temporada y están buscando entonces en esta oportunidad lograr colocarse nuevamente como un equipo competidor. Ahí vemos, repito, la presencia de Lino Rivera que retorna con su juego alegre a este equipo de los toros del este. Aquí mismo tuvimos una entrevista exclusiva con Lino el día que anunciaba su regreso a los toros del este. Juntos con Esteban Inver tuvimos una conversación muy amena con Lino que siempre estuvo abierta a darnos las informaciones. Finalmente ya para cerrar, señor director, O'Neill Cruz se perderá cuatro meses tras una cirugía en el tobillo izquierdo. Ayer presentamos el video cuando hubo una colisión. Ahí está en el home place frente al catcher. Este es Moncada, Joan Moncada del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Ya en el de ayer fue operado y se perderá entonces cuatro meses. Dice aquí que se perderá cuatro meses luego de la cirugía. O'Neill Cruz, un súper prospecto de la República Dominicana, los piratas de Pittsburgh y aquí de los Tigres de Liza y que se esperaba que este año sería ya el año de consagración ya en el béisbol de las grandes ligas para este jugador de la República Dominicana. Así que vamos a hablar hasta aquí en el día de hoy. Volveremos mañana, adiós mediante, con todos ustedes. Gracias por su sintonía. Gracias por ver el video.